Bienvenido a la nueva banca por internet del Banco Mercantil Santa Cruz, rediseñada para tu comodidad, con nuevas funcionalidades y mayor seguridad, para que puedas hacer más fácil todas tus consultas y transacciones desde donde quiera que estés. A continuación, te enseñamos cómo ingresar al servicio. ¿Cómo ingreso a la nueva banca por internet? Si eres cliente activo de la antigua banca por internet, puedes ingresar a la nueva banca por internet con tu mismo nombre de usuario y contraseña. Se han mirado todas tus suscripciones de pago de servicios y cuentas de terceros para realizar transferencias. Para que sea más fácil, te guiaremos paso a paso. Ingresa a la dirección del banco www.bmsc.com.bo y dentro del cuadro de banca por internet, selecciona persona natural. Ingresa tu usuario y escribe el mismo texto que se muestra en la imagen y haz clic en Ingresar. Ingresa tu antigua contraseña y haz clic en Siguiente. Selecciona la imagen de seguridad que deseas y haz clic en Siguiente. Ingresa una pregunta secreta y la respuesta. Verifica que el correo electrónico sea correcto y define tu clave operacional. Ingresa tu antigua clave operacional, ingresa tu nueva clave mayor a 8 caracteres y menor a 20 e ingresa nuevamente tu clave para confirmar y haz clic en Siguiente. Lee atentamente los términos y condiciones y si estás de acuerdo, marca el recuadro de Aceptar y haz clic en Siguiente. Se mostrará en pantalla todas las funcionalidades que tienes habilitadas. Haz clic en Confirmar. Aparecerá un mensaje. Su contratación ha sido realizada con éxito. Una vez realices el cambio de clave, ingresa tu usuario y escribe el mismo texto que se muestra en la imagen y haz clic en Ingresar. Ingresa tu contraseña y haz clic en Siguiente. Responde la pregunta secreta y presiona Confirmar. A continuación aparecerá la posición consolidada del servicio. Bienvenido, ya puedes disfrutar de todas las funcionalidades y seguridad que te brinda la nueva banca por Internet.